El Banco Central de Nicaragua publicó el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril de 2021. La entidad revela que los resultados de la actividad económica muestran señales de recuperación tal y como se observó en los primeros tres meses de este 2021. Así, en abril, la serie desestacionalizada de Limae creció 13.8% respecto al mismo periodo del año pasado y disminuyó 0,4% en relación a marzo de 2021. En este ciclo, el índice mensual de actividad económica registró crecimientos de 4% interanual y 1.9% en promedio anual. El Limae, además, registra un crecimiento interanual del 14.5%. La variación acumulada durante el periodo fue de 5.9% y la variación promedio anual 0,4%. El Banco Central señala que las actividades que mostraron crecimiento fueron explotación de minas y canteras con un 70.8%, pesca y acuicultura con un 44.1%, hoteles y restaurantes con 43.1%, industria 36.9%, comercio 29%, construcción 15% y pecuario 11.4%. En las actividades primarias se registra un crecimiento en las actividades de explotación de minas y canteras, pesca y acuicultura, pecuario y silvicultura y extracción de madera y disminución en agricultura. Por su parte, en la industria manufacturera se mostró un crecimiento en las actividades de fabricación de maquinaria y equipo de transporte, elaboración de productos de tabaco, textiles, metales, productos no metálicos, azúcar, cárnicos y derivados del petróleo. Finalmente, en el grupo de servicios se observa un crecimiento en hoteles y restaurantes, comercio, energía, agua, transporte y comunicaciones, educación, administración pública y defensa, salud y propiedad de la vivienda. Marcos Medina, Noticias 12.